parceros bienvenidos a un nuevo vídeo y les voy a mostrar cómo hacer un check-in rápido y exitoso con la empresa avianca les voy a mostrar paso a paso para que no les pase lo que me pasó a mí con el tema del correo así que es muy importante que se lo vean con detalle ya que todo tiene que ver con lo que les voy a mostrar al final sin más preámbulos empecemos el vídeo yo ya me metí a revisar el vuelo tenemos que tener el código del vuelo es bastante importante en este caso es de pereira bogotá entonces aquí nos dicen gestionar check-in les recuerdo que el primer paso es descargar la aplicación ya que a través de la aplicación todo es muy fácil y el código del vuelo lo tienen en el correo porque pues poco que ustedes ya compraron el vuelo por internet entonces el código del vuelo está en su correo en el ticket que les manda aquí nos sale un aviso antes de realizar el check-in de estas recomendaciones bueno recomendaciones sobre tu equipaje aquí nos aclaran lo que nos permite el vuelo que yo compré ya que es un vuelo económico entonces tengo que estar en la juega de no darle algún botón donde pronto por ese botón se aumente la capacidad de la maleta o tal cosa me hacen unas aclaraciones por si de pronto el vuelo es hacia colombia o por fuera de colombia pero en este caso es dentro de colombia así que esto queda completamente entendido es muy importante bajarse la aplicación porque de ahí todo es mucho más sencillo viajes pendientes de facturación de pereira bogotá de las 5 y 30 a las 6 y 30 duración 55 minutos aquí nos dan una opción para revisar y consultar detalles del itinerario entonces vamos a revisar sale el jueves 10 de enero del 2022 dura casi una hora que más nos dice aquí de bogotá pereira sale a las 16 a esto yo les recomiendo que le tomen un pantallazo porque puede que uno se le olvide el día que uno se vaya a devolver entonces aquí yo le voy a tomar un pantallazo porque entonces el vuelo de regreso es el 15 de febrero salgo a las 16 y 50 y regreso a las 17 y 51 entonces empecemos el check in ok aquí como es a través de la aplicación la aplicación obviamente ya tienen los datos de uno porque por medio de la aplicación fue que yo compré el vuelo así que aquí ya me dice tu nombre es julanito de tal este es tu correo este es tu número de teléfono aquí ya están preseleccionados los números ok ya están escritos acepto vuelvo y le repito le recomiendo mucho la aplicación porque a través de la página web se me hace un poquitico más complejo a través de la aplicación es muy fácil continuar bueno vamos a ver papapapam viaja con equipo asegurado mine artículos prohibidos aquí dicen pues todos los artículos que son prohibidos hacer clip en acepto términos de condiciones claro que acepto porque yo no llevo nada peligroso ven ok pero ir a bogotá jueves 18 de febrero un pasajero información de los pasajeros un adulto julanito de tal una vez seleccionada tu nacional nacionalidad no podrás modificarla por eso vuelvo y les repito muy pendientes a lo que le hunden a donde escriben porque estas cosas son tienden a ser muy delicaditas entonces donde pongan el botón ya eres un hombre una mujer un hombre no un hombre lo primero que les digo y lo primero que hago nacionalidad colombiano excelente país de residencia colombia excelente propósito de la visita turismo vacaciones y placer ok revisemos que todo quede clarito datos personales soy un hombre un macho machín pechipeludo nacionalidad colombiano país de residencia colombia propósito de la visita turismo vacaciones y placer listo continuemos hasta el momento esto se me ha hecho muy muy fácil muy sencillo ok ya están los datos personales contactos de emergencia nombre de un contacto de emergencia prefijo del país del contacto de emergencia eso no lo entiendo ok es en colombia entonces es el más 57 país de residencia del contacto de emergencia colombia aquí el nombre de la persona julanita de tal listo entonces ya está el contacto de emergencia julanito de tal país de residencia país donde vive número de teléfono también tal guardar y continuar vuelvo y les digo esto a través de la aplicación es súper sencillo información de los pasajeros un adulto continuar wow me van a dejar elegir el asiento selecciona tu asiento yo pensé que el asiento me lo iban a a poner a mí así como que te tocó ese asiento ya sea ya bailangas si tu tarifa no incluye la selección de asiento y no deseas realizar un pago adicional continúa con el proceso jajaja no voy a poder seleccionar el asiento amiguitos asiento seleccionado ay chanclas 23a vamos a ver cuál es el que me toca a mí y cuál es el 23a uy qué de buenas me tocó al lado de la ventana parce soy muy de buena uy qué suerte aquí igual nos ponen tipos de asientos avianca plus asiento en salida de emergencia asiento disponible con cargo que tiene una estrellita asiento seleccionado que ese es mi caso miren este es el asiento seleccionado asiento no disponibles con una x creo que las indicaciones son bastante claras y en el caso mío como pueden ver el cv que me representa dice que me toca al lado de la ventana nenes confirmar y continuar compra ahora tu equipaje adicional no 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 eso no lo voy a hacer equipaje en bodega cero maletas o sea si yo no quiero hacer esto lo único que le tengo que dar es continuar y confirmar y continuar a ver qué dice aquí si recibiste un ascenso de cabina ahora tienes dos piezas de equipaje en bodega incluidas aunque no 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 sé no 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 voy a poner aquí nada aquí cero pollito continuemos equipaje de cabina de pereira a bogotá es cero aquí me están preguntando lo mismo y yo les digo que no será que quieren que yo les compre algo pues no uy te esperamos a bordo feliz viaje de pereira a bogotá a las 5 y 30 y llegamos a las 6 y 30 parceritos duración 55 minutos ok pasajero gestiona tu reserva ataque ataque y yo creo que ahora lo que toca es ver el pasabordo vamos a confirmar bueno tu pasabordo de pereira a bogotá aquí está el ticket yo creo que se vería mucho más bonito impreso no sea sería hasta para guardarlo de recuerdo porque sería el primer vuelo de uno pero ir a bogotá a tiempo que quiere decir a tiempo hay igual uno sabe que no debe estar una hora antes hora y abordaje a las 4 y 35 como les quedó el ojo o sea que tengo que estar allá como a las 3 de la mañana económica pero porque me sapean entonces a este pasabordo le vamos a tomar un pantallazo también por si las moscas vuelan en el aire y aquí dice enviar pasabordo para que enviar pasabordo no lo sé elige cómo tener tus pasabordos por vía email ok si ese es mi correo enviar pasabordos enviar ok todo ha salido a las mil maravillas muchachos esto fue muy fácil muy 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 fácil espero que les haya ayudado bastante y que lo puedan hacer de una manera muy rápida recuerden que el check in solamente se hace 24 horas antes del vuelo hasta una hora antes del vuelo hasta ese momento se puede realizar el check in también es muy recomendable y económicamente recomendable hacerlo virtualmente porque si ustedes esperan hacerlo en el en el aeropuerto eso tiene un vuelo de facturación o un vuelo eso tiene un costo adicional de facturación o de papeleo alguna cosa así le llaman entonces por eso es recomendable hacerlo virtualmente y yo les recomiendo hacerlo a través de la aplicación no a través de que como meterse a la página web en chrome o a través de un computador no a través de la aplicación es muy sencillo un dato vital es que cuando ya la aplicación les muestre el pasabordo le tomen un pantallazo porque él da la opción de mandar por correo pero a mí el correo nunca me llegó nunca me salió nada por correo yo pude mostrar eso en la aerolínea con la con el pantallazo que tome ya que en el pantallazo hay un código qr y con ese código es que ellos escanean y ya no tienen que estar preguntándote absolutamente nada por eso es importantísimo que le tomen pantallazo a eso por si no les llega nada el correo como me pasó a mí parceros les comento que ese check-in que ya me hicieron acá pues yo hice la fila este está muy nervioso porque había mucha gente con hojas no entendía por qué porque en la aplicación decía que se podía a través del celular entonces yo la yo pasé la que les mostré en el otro vídeo en el de cómo hacer un check-in yo la yo la mostré y normal para dónde va no pues para bogotá porque es un viaje nacional va a registrar maleta a no pues que no que maleta lleva pues de mano así no pues que mi bolso que mi bolso es este esto a listo siga en el fondo pues este pasillo estás a la espera esto y ya eso fue todo después el este de seguridad que ya les mostré y ahorita estamos aquí esperando sea súper fácil súper fácil tenía bastante nervios y todo pero súper fácil